Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Spirran, comenzamos! Hoy comenzamos hablando sobre Hearthstone que como ya os comentamos la semana pasada durante este fin de semana se han celebrado los mundiales que por supuesto nos han dejado muchas sorpresas, muchos momentos memorables y un campeón. El nivel de todos los jugadores fue realmente alto y de entre los claros favoritos solamente llegó a semifinales su render que terminó perdiendo contra Tom60229. Tom, jugador taiwanés, terminó enfrentándose contra Frozen, jugador americano, en la final y Frozen comenzó con un clarísimo 2-0 con muchísima ventaja pero en ese momento un error de la organización hizo que saltase un montón de confeti al escenario y eso desconcentró bastante a Frozen. Esto tampoco le sentó nada bien a Tom que se cabreó bastante pero utilizó ese cabreo para venirse arriba y remontó las dos siguientes partidas a Frozen y en la última Frozen que estaba bastante nervioso no tuvo nada que hacer con el druida y los hades de Tom que terminó ganándole. ¡Ey! ¡Joder macho! Y de Hearthstone pasamos a Blizzard y es que la Overwatch League que comenzó también la semana pasada ha conseguido batir récords y superar en viewers incluso a la LCS de League of Legends. En total esta semana la Overwatch League ha conseguido más de 10 millones de espectadores y por ejemplo en el partido de Los Ángeles Valiant contra San Francisco Shock consiguieron más de 425.000 viewers simultáneos frente a los 350.000 de la LCS de League of Legends. También es verdad que el mayor de CSGO que se ha celebrado justamente este fin de semana puede que le haya robado algo de protagonismo a League of Legends pero aún así es innegable que Blizzard lo está haciendo fenomenal y Overwatch está creciendo a pasos agigantados como eSport. Y no nos olvidemos de la curiosidad de hoy y es que justamente hoy, hace 51 años IBS presentaba el primer formato de disquetes para almacenar datos en el ordenador. ¿Alguno de vosotros llegasteis a usar uno? Y con esto llegamos al final del Speedrun de hoy. Espero que os haya gustado. Por supuesto dejadle un buen like al vídeo si es así y no olvidéis poner en los comentarios que os han parecido las noticias de hoy. También podéis seguirnos por el resto de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Twitch. Y por Twitch, por cierto, mañana a las 7 vamos a tener el ama a Baxa. Así que estad muy atentos. Nos vemos mañana en otro Speedrun. ¡Chao! Venga, veis lo que le he robado el cangrejo del río. Venga, veis lo que le he robado el cangrejo del 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 can